La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya tiene nuevamente rectora por cuatro años más, Julieta Castellano, reelecta por la Junta de Dirección. Buenas noches, estamos a nivel nacional. ¿Cuáles son sus planes a futuro de nuestros cuatro años? Buenas noches, en efecto, he sido notificada hace una hora aproximadamente que fui electa por unanimidad para un periodo de cuatro años. La toma de posesión es el 25 de septiembre. Hemos presentado un plan para el desarrollo de la universidad que obviamente comienza con la defensa de la autonomía, en la defensa del artículo 160 de la deacusación de la República, por el fortalecimiento de la educación pública superior y de la universidad laica. Esos son los principios fundamentales. Luego viene todo el plan de desarrollo académico que tiene que ver con una oferta en la carrera de grado y la identificación de nuevos posgrados, fundamentalmente en el área de la ciencia, en el área de las ingenierías, que es donde tenemos todavía unas facultades sin posgrados, básicamente en tres facultades. El desarrollo también de los centros regionales, fundamentalmente cada centro va a estar obedeciendo a las necesidades de la región, porque cada uno de ellos tiene que responder por esa vinculación que tiene que tener con la región en la que está inserto. El desarrollo de la universidad en el Valle de Sula, que es nuestro otro centro más grande, más potente, y que requiere de una inversión también igual que en Tegucigalpa, en Ciencia y Tecnología, el plan de desarrollo de fortalecimiento docente y el apoyo y desarrollo de la investigación científica. Finalmente, darle continuidad a todos los proyectos que estaban. Darle continuidad a los proyectos, de fortalecer lo que ya tenemos, dar sostenibilidad, identificar los nuevos temas de desarrollo académico. Muchas gracias. Rectora Julieta Castellanos, reelecta por la Junta de Dirección, por cuatro años más al frente del alma mater, la toma de posesión o la juramentación será el próximo miércoles a las 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Química y Farmacia. Buenas noches. Voy con ustedes al estudio.